Porque mi corazón palpita de pura felicidad Y esto que no me han visto bailando mi currulao Y no han visto bailar bambuco como en los tiempos pasados Entonces compañeros los invito a reflexionar A que no tengamos vergüenza de nuestra raza natal Negra fui, negra soy Para que otro color si negra es que yo soy Y gracias a este color Pues yo puedo disfrutar de los ríos, de las playas y de las olas del mar Muchas gracias